En este video te explicaré de forma rápida, fácil y sencilla cómo utilizar el minoxidil. Si te quedas en este video te aseguro que no vas a tener ninguna duda al momento de utilizarlo. Y al fin vas a poder tener esa barba de dios nórdico con la que siempre has soñado. Soy Esteban Zambrano, soy médico y bienvenido a la guía completa del minoxidil. Así que vamos a darle. Primero, ¿el minoxidil funciona? Pues sí, en realidad si lo usas de forma correcta y durante el tiempo correcto va a funcionar. Segundo, ¿cómo debo aplicarme el minoxidil? En realidad el minoxidil tópico, el que viene en líquido o en espuma, puedes aplicártelo con las manos. Haciendo masajes suaves de forma circular en donde quieras ver resultados. Ya sea en la cabeza o en la barba. Pero recuerda que lo importante es que se absorba por la piel, no que se quede en el pelo o en la barba. ¿Qué marca es la que debo utilizar? Pues en realidad este es un tema muy amplio, pero lo voy a resumir. Debes utilizar una marca que sea de un laboratorio de confianza. En mi caso, a mí me ha ido bien con la marca Kirlan, que es una marca americana. Y también comprarlo de un proveedor confiable. No se olviden amigos, esto es muy importante. ¿Cuántas veces al día me lo debo aplicar? En realidad, una, dos, tres. ¡Gracias! Gracias.